Oye, Ivane, ¿tú has tenido un vato guapo, pero que a la hora de la hora te decepciona un poco su rendimiento? ¿A la hora de qué hora? ¿A la hora de qué hora? ¿De la canción de ese? ¿Sabes? De los besos. De los besos. De los verdaderos del amor. De la danza de los huevos. Que sea un monumento. ¡No, hombre! Bueno, pues en besitos y eso sí. Sí, te decepciona. El video, este video es más o menos igual, se ve espectacular, pero al final decepciona. A ver. ¡No! Era todo festeja, era todo festeja. Justamente así. ¡Puta! ¡Qué gran intento con potencial! Y de momento, chiquito, chiquito, chiquito. La expectativa era de ese tamaño. ¡Aquí viva la expectativa! Igualito, igualito. No, bueno. Menos de la mitad que no quiero esperar. Describe y salió ese video. Ya te lo vendí, lo vendí. Muy bien. El salto es bastante impresionante. Y ahí demuestra que no importa el tamaño, sino que él sabe jugar. ¿Supo jugar? ¿También? ¿También cuenta el festejo, sí? Para todos hay aros. Para todos hay aros, exactamente. Bueno.